audiojump esta paciente como aprende, hemos hecho como una especie de catapulta una versión mucho mejor, mejorada que la última vez y tiene más potencia, se podría decir esta catapulta, un poco la otra, porque tiene más soporte, tiene más fuerza se podría decir que tiene, y con el eva cayendo, tiene más fuerza en el anterior se chocaba contra el suelo, incluso se había manchado y entonces era un fastidio y no funcionaba bien, más manchada ni bien y eso empezamos una, dos fuego hay varios y no está disponible lo metamos si os gusta darle like, combatir y suscribirse por supuesto